No habrá vuelta finalmente de Macarena Olona a la formación de Abascal. A la vista del daño que se está haciendo a través de ella, lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino. Olona y Abascal no volverán a caminar juntos, como ella le quería pedir en una reunión entre los dos. Esa reunión no se ha llegado a dar, pese a las palabras de ayer de Abascal. Lo que me gustaría es escucharla y después hablaré con ustedes. El fin de la relación entre Vox y Olona lo anuncia Espinosa de los Monteros, con el que había tenido una relación especialmente afectuosa en el Congreso. Y nos tendrá siempre, y a mí personalmente, a su disposición para cualquier asunto personal. Lo digo con enorme dolor y con enorme cariño simultáneamente. A finales de julio, Olona anuncia que se retira de la política por motivos de salud. Almes aseguró que ya estaba recuperada e insinuó volver. Desde entonces, declaraciones cruzadas entre ella y la formación, las últimas de Olona, en esta entrevista en la que acusa a Vox de no tener democracia interna y de poner en marcha, contra ella, una trituradora de carne. Olona rechaza la creación de otro partido. Atrás quedan imágenes como esta, cuando ella fue la gran apuesta de Vox para las elecciones andaluzas.